La salsa llegó, que vengo caliente, la salsa llegó, se te quemó la casa, la salsa llegó, oye, huye Marcela La salsa llegó, pa' toda mi gente, te aseguro mamita, que vengo caliente Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela Juego de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con los grandes, a recogerse, que llegue con la escuela, que llegaron los catalanes de La Habana. Hey, hey. Repítelo todo de mi chama. Hey, hey. Llevo a un lado, a verle, son los cubanos, llegaron los cuatro batas, en la cuestión de guapería, en la cuestión de alante, en la cuestión de recordarte que yo tengo la clave, que el que puede puede y el que sabe sabe. Osvaldi, que cuando estamos en mi Cuba, tu goza, escuela de los gigantes, que bomba, a ti te gusta mi salsa. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con los grandes, que llegue con la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con los grandes, que llegue con la escuela. La Habana, bechado. Hey. El mundo entero. Hey. Dale otra vuelta, chama. Hey. 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 Esto viene de Cuba, se pega, se mete en vena Busca a tu papi, busca a tu nena Y esto es candela, y que te quema Conmigo baila toda, esto es sálvese que pueda Yo soy de La Habana, yo soy de la cadena Esto es pa' que lo sepan, y a los cubanos se respetan Yo soy de La Habana, yo soy de la cadena Esto es pa' que lo sepan, y a los cubanos se respetan Esto es pa' que lo sepan, y a los cubanos se respetan Y esto es pa' que lo sepan, y a los cubanos se respetan Y esto es pa' que lo sepan, y a los cubanos se respetan Y esto es pa' que lo sepan, y a los cubanos se respetan